¡Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del informativo Nuestro Ejército! El Ejército Argentino celebró un nuevo aniversario de su creación, mientras en todo el país contribuye a mitigar los efectos de la pandemia COVID-19. Con un acto realizado en el Colegio Militar de la Nación, la Fuerza conmemoró su 210 aniversario de creación. Con efectivos reducidos y todas las medidas sanitarias correspondientes, se llevó a cabo una formación en la Plaza de Armas del Instituto. Distintas unidades históricas y operacionales formaron con sus uniformes representativos. La ceremonia fue presidida por el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto con el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Juan Martín Paleo, el Jefe del Ejército, General Agustín Cejas, entre otras autoridades civiles, religiosas y militares. Al finalizar el acto, el Ministro de Defensa y el Jefe del Ejército dieron una conferencia de prensa. En Cejas asumió como Jefe del Ejército el 28 de febrero. El 3 de marzo tuvimos el primer caso de COVID-19. Y el 9 de marzo fue la primera reunión que hicimos de situación en el Ministerio de Defensa y ahí se agarramos todo el despliegue operacional que estamos llevando adelante. 4.300 tareas significan un poco más de dos meses, 60, 70 días, saquemos la cuesta. Para nosotros una tarea es una acción que se realiza durante un día que implica movilización de medios y movilización de conservadores militares. O sea que lo que hemos encontrado es una enorme disponibilidad y de resolver cada una de las situaciones que se vaya a presentar. En principio es muy grato encontrar en todos los lugares donde me desplazo a gente altamente motivada y comprometida por el desarrollo de la tarea. Dado como ejemplo, otra vez, que la gente que está obteniendo y distribuyendo agua en la zona del norte de Salta, no solo se termina su visión con la distribución del agua sino que vía escenas donde a través de los juegos les enseñan a los niños cuáles son las medidas preventivas y cómo cuidarse ante estos peligros de la pandemia. Eso siempre pone de manifiesto y pone en el centro de la escena a nuestro personal que siempre va un paso más allá en el cumplimiento de la misión. En el Club Progreso del Partido de Quilmes, la Dirección de Educación Operacional elabora bolsones alimenticios y los distribuye entre los pobladores de los barrios de Villa Azul, La Ribera, La Paz, Mozart y La Matera. La Base de Apoyo Logístico Comodoro Rivadavia elabora y distribuye raciones de comida a familias afectadas por la pandemia COVID-19. Las actividades son coordinadas a través de Cáritas Diosesana y la Parroquia Nuestra Señora del Valle. También reparte chocolate a otros barrios de la ciudad. La Base de Apoyo Logístico San Lorenzo continúa con la distribución de alimentos a las familias más necesitadas de Rosario. En la ciudad de Resistencia, agentes del Ministerio de Desarrollo Social Provincial, junto a efectivos de la Fuerza, asisten con módulos alimenticios, artículos de higiene personal y limpieza hogareña. La actividad tiene un abordaje territorial integral. Se entregan casa por casa en áreas habitadas por miembros de las comunidades aborígenes y familias vulnerables. Recuerde mantenerse informado a través de canales de comunicación oficiales. Seguir las recomendaciones básicas del Ministerio de Salud de la Nación, como lavarse bien las manos, mantener el distanciamiento social, usar barbijo y o tapabocas. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército.